Desde la parroquia de Santa Prisca, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó los avances del Plan Nacional de Reconstrucción en Guerrero, donde informó que 45 municipios fueron atendidos y beneficiados con 2,699 acciones que equivalen a una inversión superior a los 1,232 millones de pesos. Evelyn Salgado realizó un enlace en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador a dar el informe de Guerrero en el mapa del Día Nacional de Protección Civil y en memoria por los desastres causados por los terremotos de 1985 y 2017. Dijo que en el caso particular de esta iglesia emblemática para México y para el mundo, cuya relevancia histórica, cultural y arquitectónica es invaluable, fueron restaurados en su totalidad los cinco retablos dorados de este monumento colonial de Santa Prisca, además de rehabilitar fachadas, pináculos, comisas desprendidas por el movimiento telúrico, realizando un trabajo impecable que permite conservar este patrimonio de Guerrero, de México y del mundo. La gobernadora Evelyn Salgado reconoció el apoyo, la convicción y el absoluto compromiso del Gobierno de México con la reconstrucción de Guerrero y de la emblemática parroquia de Santa Prisca, que gracias a la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo una ampliación presupuestal en el año 2023 para concluir su restauración. Sin el apoyo decidido de usted, señor presidente, no hubiera sido posible recuperar la magnificencia, la belleza, el valor incalculable de este inmueble maravilloso, que es una joya para los tasqueños, para los guerrerenses y, pues por supuesto, para todo nuestro querido México y el mundo. Por eso, hoy, aquí, desde este emblemático lugar, desde este emblemático espacio para todos nosotros, queremos aprovechar para reconocer la mano solidaria de nuestro presidente, del Gobierno de México, el cariño de todas y de todos ustedes, pues impulsaron cada una de las acciones de este programa nacional aquí en nuestro estado. Para CN6 Noticias informó Servando Mellín. ¡Gracias! ¡Gracias!